Se ha quedado con Miguel Ángel Martínez, será el hombre de la 11 que también iba en ese grupo y parece que Chiapucci definitivamente se ha quedado y mucho me temo, también Raúl Alcalá se ha quedado y puede Filipote, es otro de los hombres que va ahí y puede ser hoy el día, atención al demarraje de Marino Lejarreta decía que puede ser el día en el que pierde el maillot amarillo Claudio Chiapucci ha demarrado de momento Marino Lejarreta y ha conseguido unos metros de ventaja mira hacia atrás el corredor del equipo de la 11 y atención porque veíamos muy activo y lo decíamos al corredor de Berry a lo largo de los kilómetros de ascensión siempre en las primeras posiciones hizo trabajar durante unos instantes a Miguel Ángel Martínez y ahora se ha producido su demarraje cuando todavía deben de quedar aproximadamente unos 6 kilómetros para coronar esta cima, a la Marino ahí está el corredor español del equipo de la 11 dispuesto a buscar su primera victoria de etapa en su octavo Tour de Francia, en su séptimo creo, en su séptimo Tour de Francia Marino Lejarreta a quien por supuesto no le va a plantear batalla de ningún tipo Miguel Indurain que está arrastrando a Pedro Delgado en este grupo como ven se van quedando, ahí está el corredor italiano Claudio Capucci acompañado por Fabriz Filippot, también está con ellos Miguel Ángel Martínez Torres y el corredor del grupo del líder, Alessandro Yanel mientras nos volvemos a la cabeza con Marino Lejarreta me parece que son bastantes menos de los 6 kilómetros que he dicho los que deben quedar ya para la línea de ETA no, han pasado bajo la pancarta de 3 por eso, efectivamente 3 kilómetros escasos por tantos ya para Marino Lejarreta en pos de conseguir esa victoria de etapa que con tanto a Inco ha soñado siempre lograr en el Tour de Francia sería el remate perfecto para la que ayer logró Eduardo Chozas en Santetien si la 11 consiguiera hoy Merced al trabajo desarrollado a lo largo de toda la etapa no olvidemos que Mauri Cabestani estaban en el primer grupo en la escapada cuando se inició el ascenso a Causenuag que luego fue Miguel Ángel Martínez el que marcó durante algunos instantes el ritmo en la cabeza del pelotón y que al final ha sido Marino el que a falta de unos 4 kilómetros o un poquito menos aproximadamente ha demarrado con fuerza y ha cogido algunos metros de ventaja que le pueden ser suficientes para conseguir la victoria de etapa ahí está Marino Lejarreta y ahí Gianni Buño y Pedro Delgado naturalmente Gianni Buño y Pedro Delgado que también han abierto hueco con referencia al pelotón este hombre en estos instantes es el corredor colombiano del equipo postobón William Palacio y ahí vemos a Criquelión, a Lemón, a Breukin no, no era Delgado, Delgado era Indurain era Indurain, efectivamente, muy grande me parecía a mí para ser Delgado era Indurain el que marchaba ahí en compañía de Buño mientras que se han quedado Breukin, Lemón, Criquelión, De León y Delgado y Lejarreta sigue en la primera posición no me parecía a mí indudablemente Pedro Delgado a pesar de que veíamos el mayor del Banesto pero era Miguel Indurain mientras que sigue Marino Lejarreta en su aventura en solitario buscando la victoria de etapa que siempre se le ha negado en el Tour y dispuesto a conseguirla hoy en un terreno que le va a ser favorable de aquí al final Máxime cuando los hombres favoritos de la carrera parece que se han quedado parados después del demarraje no ya solo de Marino Lejarreta sino del de Guillén y Buño con Miguel Indurain que bien, que bien está subiendo Marino Lejarreta cubriendo ya los últimos kilómetros de la Casnoir ahí está el corredor de Berris que se está acercando a pasos agigantados a la segunda victoria de etapa ahí está un kilómetro para la llegada le queda a Marino Lejarreta último kilómetro para el corredor de Berris para proclamarse vencedor de esta etapa el hueco abierto respecto a Buño y a Miguel Indurain es importante y mucho más importante todavía respecto al grupo de Pedro Delgado de Greg Lemon y de Eric Breukin la diferencia es de 18 segundos 19 segundos con respecto a Buño y a Indurain y ahí le tienen al corredor italiano marcando el ritmo siempre con Indurain a su rueda y 28 segundos con respecto a Lemon y Delgado parece que han dejado a Breukin y al resto de los hombres que iban en ese grupo ahí van Lemon y Delgado que han pasado a 22 segundos de Marino Lejarreta a 5 segundos aproximadamente de Gianni Buño y de Miguel Indurain con el norteamericano marcando el ritmo y con el español de momento sin demarrar aprovechándose del trabajo del norteamericano y ahora ahora que alguna vez no fuera Perico siempre el encargado de tomar el mando en la subida ahí van los dos, cada uno por su cuenta nadie ayuda a nadie y a punto estamos ya de asistir a la victoria de Marino Lejarreta ahí le tenemos otra vez al corredor de Berris al español Marino Lejarreta del equipo de la 11 que puede conseguir su primera victoria en el Tour de Francia el año pasado fue quinto en la clasificación general y se demostró a sí mismo según sus propias palabras que era un hombre que valía para el Tour hoy está intentando conseguir su primera victoria Alcalá ha sobrepasado a Breukin Alcalá no, también está Preukin ahí a punto de dar alcance a Delgado con De León, con Palacio y con Crique León Alcalá Breukin Crique León y De León están a punto de alcanzar ya lo han hecho a Delgado y a Lemón dos, cuatrocientos metros para Marino Lejarreta atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia la segunda victoria para el equipo de la 11 no se le puede escapar ya Marino Lejarreta a pesar de que Gianni Buño está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español pero está en su terreno marino y aquí el que dice que tiene motor de gasoil aquí tiene de gasolina super aquí no le pueden alcanzar aquí Marino va a conseguir su primera victoria en el Tour de Francia repito, la segunda de la 11 la segunda del ciclismo español en el Tour de 1990 doscientos metros para Marino Lejarreta que va a llegar a la línea de meta veinticinco metros eran perdón y victoria de Marino Lejarreta alegría reflejada en su serio rostro en su adusto rostro y atención a Buño y a Indurain que van a luchar por la segunda plaza la diferencia de Marino Lejarreta va a ser de aproximadamente esos diecinueve segundos que tomamos al paso por un kilómetro y Miguel que le va a ganar a Gianni Buño consiguiendo la segunda plaza veintitrés, veinticuatro segundos para Indurain veinticinco para Buño y seguimos atentos al resto de las llegadas de los corredores atención que ahora el que lo hace es Raúl Alcalá a treinta y tres segundos Lemon, Breukin, Delgado, Criquelion Palacios, De León y Parra también se ha incorporado al final Fabio Parra ahora llegando Roberto Conti el corredor italiano a cuarenta y cinco segundos llegaron Alcalá Lemon, Breukin, Delgado, Parra, Criquelion y De León fueron los hombres que entraron a la línea de meta aproximadamente a unos treinta y dos segundos de Marino Lejarreta victoria por tanto del corredor español Marino Lejarreta segunda que consigue el ciclismo hispano en este Tour de Francia segunda además para el equipo que más lo ha buscado el equipo de la once sin olvidarnos naturalmente de lo mucho que también ha hecho Bamesto pero sus miras en el Tour eran las de conseguir la victoria total en la carrera ahora entra Peyo Ruiz Cavistani a un minuto y diecinueve segundos y en cambio el equipo de la once ha luchado siempre por conseguir la victoria de etapa ahora acaba de entrar también bueno la jornada ha sido redonda para el ciclismo español primero Marino Lejarreta segundo Miguel Indurain después Pedro Delgado que ha entrado con el grupo importante por lo menos hoy no ha perdido ningún segundo respecto al resto de los hombres mientras que estamos a la espera de la llegada de Claudio Chiapucci no ha hecho todavía su entrada en la línea de meta el líder de la clasificación general y será interesante comprobar si va a perder hoy a favor de Eric Breukin su jersey amarillo siguen entrando corredores en la línea de meta pero todavía no lo ha hecho Claudio Chiapucci recuerden ustedes a dos minutos, dos segundos ¿ha llegado? ahí llegaban Barney Ruiz y también lo hacía Pascal Simón y ahí debe venir el grupo de Chiapucci ¿no? todavía no tampoco viene aquí aquí el que entra Jesús Rodríguez Magro Jan Klova Gotts Bruno Korniget hombres integrantes de la escapadora el soviético que hace su entrada es Dimitri Konitschev el teórico jefe de fila parece que ha entrado ya probablemente en ese grupito que no en el momento en que estábamos tomando nota de los tiempos de los tiempos de los otros corredores probablemente Chiapucci haya hecho ya su entrada en la línea de meta de todos modos habrá que observar si ha perdido esos dos minutos dos segundos que le separan de Eric Breukin en la clasificación general es probable que hoy todavía el corredor italiano mantenga su jersey de líder de la carrera cuando entra Kelly y Brian Holm Sorensen en la línea de meta las diferencias han sido como ven ustedes bastante considerables pero no entre los hombres que encabezan la clasificación general Chiapucci seguirá como líder de la carrera Breukin Lemon el que si ha perdido ya su cuarta posición es Pancek a favor de Pedro Delgado entra ahora Álvaro Mejía con Anselmo fuerte en la línea de meta también Philippe Luviot ahí está Néstor Mora ahí tienen la llegada a 24 segundos Indurán a 25 Buño a 26 Alcalá y el grupo de Delgado Criquelión de León Breukin y Lemon y ahí tienen a Marino Lejarreta lo que es la vida sus 33 años subiendo por primera vez a un podio en el Tour de Francia como ganador de una etapa yo particularmente me alegro muchísimo de la victoria de Marino Lejarreta así se lo vamos a decir dentro de unos instantes cuando está que como también nos alegramos ayer de la de Eduardo Chotas y como sin lugar a ningún género de dudas se alegra profundamente ahí lo tienen en esa cara con esa cara sonriente en el podio del Tour de Francia en Causse-Noag en Miló donde ha conseguido su primera victoria creo que era su séptimo Tour el que corría Marino Lejarreta este año en efecto en efecto en efecto así es hoy fiesta en Berri fiesta en el País Vasco y fiesta también en la Manzaneda allí cerca de la capital asturiana donde Marino Lejarreta tiene una peña de admiradores una peña la única que hay en Asturias fiesta en toda España que bien merecida se la tiene Marino Lejarreta y que entonces probablemente